en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, FRP, liberación y ayuda para tu android, si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regalame un buen like ahora me gusta en canal porque con otro en este caso vamos a hacer la liberación de cambio de compañía por si ustedes tienen un tcl en este caso la vamos a ocupar la furios en este caso del pack 6 postmark para hacer el proceso antes de continuar les invito que me regan un like y suscriban activa la campanita ya que en el vídeo me ayudan un montonado ok lo que vamos a hacer es abrir la furios aquí en su pack postmark pack 6 y vamos a ir a esta opción que dice buscar el modelo o search mode vamos a poner el modelo del tcl en este caso el 4188c vamos a ir a esta opción que dice remotion unlock y después connect como lo vamos a conectar fácil vamos a conectar el dispositivo este apagado apagado y lo vamos a conectar y aquí vean el modelo y aquí si me gustan este podrían optar por la opción de buscarlo manual para ver si este ya lo encuentra el manual aquí regalé un segundito que se ha traído la herramienta que está vamos a buscarlo manual a ver si tenemos manual para que ustedes puedan ver cómo se hace el proceso el proceso no dura mucho que dura bien poco ahí está 41 88 y vamos a la opción de remove sin lock y le damos con él y vamos a conectar el dispositivo apagado que sólo lo conectamos con los drive correctamente instalado recordemos que este dispositivo es mtk y con un drive correctamente instalado tendría que reconocerlo sin ningún tipo de problema esto es para cambiar compañía ustedes digamos que lo tiene antiguo lo quiere ser claro lo quiere acercar lo quiere ser el movistar o qué sé yo no sé lo tienen tercer lo quiere hacer claro movistar y así sucesivamente ahí ven este ya inicializando lo que es este la herramienta ahí dice conecte el dispositivo apagado y conecte el cable dice bien perfecto lo conectamos y ahí le ha reconocido el dispositivo en mediatek ahí está esperando el proceso reconocido un puerto y dice esperando autorización requisitos de la autorización es cuestión nada más aquí de esperar no tocan absolutamente nada simplemente hace un proceso y empieza a reconocer lo que es el dispositivo van a ver que no va a tardar mucho es un proceso bastante rápido ahí pueden ver enviando el agente inicia con el proceso y hace la lectura respectiva y listo ha terminado como pueden ver ya no es necesario hacer otra cosa más que el proceso que ven en pantalla ahí pueden ver el proceso ya listo sin ningún tipo de problema no tarda mucho como les digo es un proceso bien sencillo pero que se los quiero traer a ustedes por si quieren ver cómo es ahí está a nomás diga este phone unlock aquí como lo ven aquí con un lock remove battery en cable o sea que quitemos la batería y pongamos el cable pongamos nos sentamos de regreso ya estaría listo ahí está sin lo que en habla dice y listo ya estaría listo el dispositivo y pueden ver el puerto ya creado ya simplemente cuestión de desconectar el dispositivo y encenderlo y ponerle otra sim de otra compañía con la cual lo van a utilizar espero les sirva cualquier duda hacerla saber en la caja de comentarios nos vemos en la próxima